Buenos días, mi nombre es Ruth Mesa, egresada del Doctorado en Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, financiado por el CONCITEC. Todos conocemos que en la zona norte de Puno, en la región de Caraballo, existen bastantes mineros artesanales y la minería se ha intensificado por el incremento del oro. Por ende, hay más generación de residuos en estos últimos tiempos, los cuales, al tener altos contenidos de sulfuros, pueden generar drenaje de ácido de mina, el mismo que por los pH ácidos influyen en las aguas y en las aguas subterráneas y en los suelos, provocando lixiviados que pueden llegar hasta los ríos y iniciar ser contaminantes en estas zonas, arrastrando metales pesados. Por ende, es que yo he tratado de hacer una investigación de cuál es la mineralogía de estos residuos y ver qué procesos se les puede aplicar, que no sean el mercurio ni el cianuro. El proceso de lixiviación que he optado es utilizando soluciones plururadas, de muy baja concentración, para poder hacer la lixiviación del oro que está en ese residuo y, al mismo tiempo, estabilizar químicamente estos residuos. Entonces, he podido obtener hasta el 80% de recuperación del oro mediante un proceso de lixiviación plururante y obtener también materiales que tienen baja concentración de azufre, los cuales pueden ser depositados ambientalmente seguros. Además, que pueden servir para utilizar coberturas para un futuro cierre de mina. Este es el trabajo que he estado realizando en mi periodo del doctorado. Espero que se pueda seguir trabajando en ello en el futuro. Yo sé que sí voy a seguir trabajando porque existen muchas opciones para seguir haciendo investigación. Y quiero agradecer a la universidad y al CONCITEC por el apoyo brindado. Muchas gracias.